Búscale, búscale, búscale allí Vale la perra, muy buena, muy buena esa perra, muy buena esa perra, ya está, muy buenas las dos, muy buena mora, muy buena, lluvia, ven aquí, venga Muy buena la podenca, muy buena la lluvia, ven aquí bonita, ven, ven, ven aquí, ven Muy buena